¡Muy buenas tardes de domingo a todos! Comparezco hoy a petición del ministro y con Ailla. Ahora, estamos teniendo muy mala suerte desde el gobierno con la pandemia. La peor suerte en todo el mundo. Si ustedes ven las cifras, queda bastante claro que la peor suerte la está teniendo este gobierno. Parece que nos hubiera mirado Oriol Junqueras. Bueno, este gobierno, de hecho, va a los toros y le dan un balonazo. Os comento, dentro de que las cifras no han sido buenas y no están siendo buenas, pero tenemos también buenas noticias. La tuna de Toledo anuncia que vuelve a juntarse telemáticamente para grabar un nuevo tema. En este caso, va a grabar a petición decisión unánime de democracia la canción Celosa. Celosa es la canción elegida unánimemente. Les comento cómo han quedado los votos para seleccionar esta canción. Un voto a favor, 60 abstenciones. Mayoría absoluta de opinión y apruebo. La canción es celosa. Entonces, vamos a celebrar incorporaciones nuevas. Después de la grabación de Banderita, se nos incorporan confirmados ya. Los datos, la tuna está llegando ya al pico, con estas incorporaciones, la tuna está alcanzando el pico de la curva. Se nos incorporan Busuki, Cachorro desde Deusto, El Perfumes, Paco Bañón. Todo le va sobre ruedas a Paco, el amigo, Paulaner, Tito, Julio, el lotero, el chafarí, que también perico, con su voz baja, la abuela, el potasio. Bueno, para mejorar las rimas, para mejorar las rimas, tenemos también al buzones y tenemos al tercero de los hermanos Peralta. Que si lo representamos en la gráfica, quedaría una polla así de alta. Y bueno, esta es la buena noticia de domingo. Se vuelve a reunir la tuna universitaria de Toledo para cantar telemáticamente cada uno de su casa la canción celosa. Quedamos pendiente de confirmación de los miembros Busiruz, Papaya, El Parado, El Espía Pelícano y, si quiere Dios, El Pechín. Y esto es todo en la comparecencia extraordinaria de hoy domingo. Buenas tardes, amigos, y un saludo. Se siga todo bien.